No se trata de entrar en un programa y buscar la ley de don a ver qué te interesa más, qué es lo que parece la situación del PP últimamente, en comunidades autónomas y en ayuntamientos. No, se trata de respetar la democracia. Y la democracia es fundamental que haya pluralidad. Y el PP quiere saltarse eso porque tiene miedo a perder ayuntamientos, sobre todo capitales de provincia, que le dan poder y le dan posibilidades de mantener la Federación de Municipios y un montón de ayuntamientos para mantener, suponemos, su red clientelar y tramas corruptas que financian al Partido Popular, porque si no, otros intereses no podrían tener. Nosotros vamos a estar siempre en favor de la democracia local. Lo más importante son los ayuntamientos. Si la política municipal está saneada, no solo económicamente, sino también saneada porque hay democracia y hay pluralidad, este Estado, este país tiene futuro. Si empezamos a hacer golpes de Estado democrático desde abajo, creo además, sinceramente, que el Partido Popular, el PP, se confunde porque va a haber una rebelión de todos los demás partidos políticos y una rebelión ciudadana en contra de un golpe de Estado democrático. Y yo espero que rectifique que el Partido Popular no lleve esto a ningún sitio porque como el Partido a nivel nacional ha dicho, se irá al Constitucional porque entendemos que es una reforma ilegal a todas luces.